Entonces, les decimos, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ellos para que no se pierda esta prédica de esta noche, en la cual va a ser de mucha importancia, de mucha utilidad. Es algo que verdaderamente estamos viviendo. Vamos a comenzar siempre, comenzamos nuestra oración en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos siempre nuestra oración diciéndole, amado Papa Dios, Padre Todopoderoso, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven, Señor, a cada uno de ellos, en cada corazón, en cada hogar, Señor, en cada familia, Señor. Tú sabes las situaciones que se están pasando. Hoy, Señor, yo quiero, hoy, Señor, yo te pido, Señor, de que tú entres en cada familia, que tú entres en cada hogar, en cada padre de familia, en cada madre, en cada hijo. Tú sabes las situaciones, tú sabes los temores, tú sabes todo eso, Señor, que ellos están llevando. Después de una semana, Señor, que estamos terminando el día de hoy, hoy día viernes, Señor, te alabamos, te bendecimos en este día grandioso, en este segundo viernes de Pascua, Señor, de resurrección, Señor. Te damos la gran, nos sentimos gozosos de que tú estás entrando en cada uno de los hogares. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, entra, Señor, en cada corazón. Entra en esos jóvenes, Señor. Tú sabes cómo están esos jóvenes hoy en día, en este tiempo, Señor, para que ellos, Señor, puedan tomar y puedan inclinarse y pedirle, y pedirte a ti, Señor, para que tú los conduzcas, Señor, por un sendero bien. Te alabamos y te bendecimos en este día, Señor. Te damos la honra y la gloria para ti. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, oh, Señor, sopla, Señor. Así como tú soplaste, Señor, en cada uno de los discípulos, hoy, Señor, nuestro pueblo y nuestras familias, Señor, necesitan, necesitamos de ti para que tú, Señor, puedas soplar, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor, y que ese Espíritu Santo entre, Señor, y pueda comenzar, Señor, a transformar, Señor, y que esos hogares y esas familias sean transformadas, que esos hijos sean transformados en hijos, en hijos verdaderamente buenos para la sociedad, en hijos verdaderamente que puedan dar ejemplos, Señor, y todo. Te pedimos, Señor, por cada joven, por cada teenager, porque estos jóvenes que están hoy, Señor, llenos de tantos temores, llenos de tanta incertidumbre, Señor, llenos, Señor, de todas esas, de todas esas angustias, Señor, que están, que están pasando, pero tú, Señor, con ese santo Espíritu, que tú en este momento, Señor, estás llegando a cada hogar, que tú estás entrando en cada familia. Oh, padre de familia, oh, mi querido hermano, hermano, agárrense de la mano con sus hijos y hagan esta oración, Señor, para que el Señor pueda entrar en cada uno de ustedes, en cada familia, para que haya esa paz, para que haya ese amor, para que haya esa armonía en esas familias. Hoy en día, que las familias se están, se están desintegrando y se están llevando a la muerte, Señor. Ten piedad y misericordia, Señor, de todo un pueblo que padece y que está lleno de temores y que está lleno de angustia, Señor. Pero sabemos, Señor, de que tú, tú eres, tú eres nuestro Dios. Tú, Señor, venciste la muerte y en esa resurrección venciste al diablo. Tú que moriste por nosotros, Señor, hoy, Señor, nosotros te pedimos para que tú estés en cada uno de cada una de las familias, Señor, en todas partes que nos están sintonizando, para que este mensaje, Señor, llegue, esa bendición en cada familia, en cada padre. Pedimos, Señor, por esos padres, Señor, por esos hombres, Señor, para que puedan llevar el trigo, para que puedan llevar el pan a la casa, Señor. Llénalo, Señor, con tu amor. Bendícelo, Señor. Bendice también a cada madre para que puedan, juntos, puedan llevar esa familia, Señor, a sacarlos adelante, esos hijos. Bendito seas, alabado seas. Te glorificamos y te bendecimos, Señor, porque la gloria y la honra es para ti, mi Dios. Tú sabes, Señor, seguimos todavía, Señor, con esta pandemia. Te ponemos a cada uno de nuestros hermanos que han caído en esta semana, que están enfermos en las diferentes partes, Señor, para que tú los levantes, Señor. Solamente tú los puedes levantar con tu santo espíritu. Tú puedes soplar el día de hoy en esos hospitales, en todos los países, Señor, y ciudades donde se encuentran tantos hermanos ahí, Señor, angustiados con esos aparatos, Señor. Para que ellos puedan respirar, Señor. Te pedimos por un hermano especial en El Salvador, Señor, para que este hermano, Señor, que te sea servido a ti y que te sirve, Señor. Tú mira la angustia ahora de la familia, de los hijos. Tú mira la angustia de esa esposa, Señor. Y de él, Señor, que está hospitalizado, entubado, con bastantes problemas. Pero te alabamos y de un pueblo, Señor, te aclamamos todos juntos. Porque sabemos, Señor, que solamente tú lo puedes sacar de esa situación, Señor. solo tú lo vas a sacar y él va a dar testimonio de tu poder y va a llevar en esa alabanza que él lleva, Señor, a todas partes ese gran testimonio que él tiene. Porque nosotros confiamos en ti, Señor. Y confiamos, Señor, en tu gran poder. Oh, mi Dios, oh, mi Señor, te lo pedimos, Señor, por él y también te pedimos por otros hermanos que se encuentran también en diferentes partes, en México, Señor, en Colombia, Señor, en El Salvador, en Guatemala, Señor, hermanos que están enfermos. Hoy te pedimos por todos y te ponemos a todos y a cada uno de estos hermanos, hijos tuyos, Señor, para que tú los levantes con ese soplo, Señor. Sopla, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, para que ese Espíritu Santo esté llegando ahora mismo en cada familia, y en cada hogar que lo necesita y sean restaurados, Señor, en el nombre bendito de Jesús, en ese nombre poderoso de Jesús que venció la muerte. Oh, mi Dios, oh, mi Señor, te alabamos y te bendecimos y creemos en ti, mi Dios. Oh, hermano y hermana que me estás escuchando, levanta los brazos. si tu situación en tu familia es bastante caótica a través del virus del COVID-19 y cualquier otra situación que tienes, inclina tu rostro, levanta esas manos hacia Dios, humíllate ante el Señor y pídale perdón. Pídale ese perdón, Señor. perdóname, Señor, y perdona cada uno de nuestras familias para que llegue esa bendición, para que pueda llegar, Señor, esa agua fortaleciente tuya, Señor, y que puedan ser limpiados, Señor, así como esa agua y esa sangre que sale de ese costado, Señor, para que sean limpiados, Señor, y sean sanados en el nombre bendito tuyo, en ese nombre poderoso de Jesús. Solamente tú tienes poder, alabado seas, bendito seas, glorificado seas, Señor. Te glorificamos en todo lo largo, a lo ancho, en todo el sur, el norte, en todo Centroamérica, Sudamérica. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos también que están pasando estas situaciones en Argentina, en Brasil, en Colombia, en tantos países centroamericanos y también en nuestros hermanos de México, Señor, y aquí también en los Estados Unidos. Oh, mi Dios, ten piedad de cada familia, ten piedad, Señor, y restáuralos, Señor. Nosotros sabemos que tú los vas a restaurar, pero mi hermano, pídale al Señor para que llegue esa bendición a tu hogar, para que esa bendición se siente, ese poder del Espíritu Santo y aclama y di en Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros. Oh, Señor, si un día anduvimos y nos hemos apartado de ti, hoy te aclamamos y te pedimos perdón, te pedimos perdón para que tú solamente sabemos que a través de ti, Señor, podemos llegar y podemos encontrar esa paz, podemos encontrar esa sanidad, podemos encontrarnos, Señor, contigo, mi Dios, bendito y alabado seas. Oh, Señor, el pueblo está padeciendo de mucho dolor, Señor, en estos tiempos, tiempos difíciles, Señor, pero para vemos que para ti no hay nada difícil ni imposible, mi Dios, por eso te aclamamos, Señor, en esta tarde, en esta asamblea virtual, Señor, que está llegando a cada uno de los hogares en esta asamblea católica, peregrino, 2021, estamos llegando, Señor, y tú estás tocando, Señor, toca, Señor, toca, Señor, entra ahí en canción esa familia, Señor, entra en ese hombre, Señor, que ha estado rebelde y que no se ha entregado a ti, Señor, hoy te pedimos, Señor, por él, para que ese padre de familia, para que ese hombre que tú lo buscas está ahí, Señor, pueda inclinar tu rostro y pedirte perdón, Señor, y llegar a tus pies, Señor, a veces tenemos que llegar a los pies de Cristo y a veces es lo que nos cuesta doblegar nuestras rodillas y levantar los brazos, olvídate de todo, que no te dé vergüenza de nada, porque más da vergüenza el pecado y la angustia en que puedes estar pasando en este momento, llena tu hogar, bendice a tus hijos, pero no puedes bendecir cuando tú estás en pecado, porque el pecado te aparta de la misericordia, pero te aparta de esa fuerza de Dios, pero Dios, ya sé, en su gran misericordia, inclina tu rostro que el Señor ahí está para perdonarte, alabado seas, bendito seas, santo, santo, santo el Señor, llena, Señor a todos los pueblos de la tierra, llénanos Señor de tus rayos de misericordia, Señor, llénanos Señor de esa luz, de esa luz que solamente viene de lo alto, mi Dios, que tú puedes entrar en lo más difícil, Señor, no hay cosa difícil, no hay nadie que se pueda imponer, Señor, a tu voluntad, Señor, porque así como tú, Señor, has entrado y has vencido, Señor, la muerte y estás con nosotros en esta Pascua, en este viernes, Señor, fluyendo en este espíritu, alabado seas, bendito seas. Te pedimos también por nuestros hermanos sacerdotes en diferentes partes que se encuentran también con este COVID-19 para que sean restablecidos, Señor, y puedan ser levantados, Señor, alabado seas, Señor. Oh, mi Dios, tu misericordia es grande, Señor, esos rayos de misericordia son grandes, Señor, pero tú dices que tienen que, tú tienes que, que cada uno, Señor, tiene que inclinar su rostro y pedirte perdón a ti, mi Dios, bendito seas, alabado seas, Señor, la gloria y la honra para ti, mi Dios. Por eso, en esta hora, ahora vamos a hacer esa oración poderosísima que tú nos enseñaste, bendito y alabado seas, oh, mi Señor, llena en este momento, Señor, llena, llena, Señor, entre que hagamos la oración, Señor, entre en cada familia, ahí, hermano, en esa forma, agarra a tu esposa de la mano y a cada hijo, inclina tu rostro ante Dios y pídele perdón para que esa oración entre y que entre hasta lo más profundo de tu corazón y te decimos así, mi Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras faltas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos, Señor, de todo mal, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esa bendición llega a tu hogar y que sea bendecido tu hogar, que sea bendecido a cada familia, ahí mismo donde tú estás para que el Señor ingrese y entre, entra, deja entrarlo en tu corazón, abre tu corazón, mi querido hermano, para que el Señor pueda entrar y pueda estar allí. Hoy el Señor nos dice en el versículo del día en Egeo 1.11 dice yo mandaré sequía a la tierra, escúcheme bien, yo mandaré sequía a la tierra y a las montañas y a las viñas el aceite y a cuánto produce la tierra a los hombres, a los animales y a todo lo que se logre con el trabajo humano, el trabajo del hombre, el único que puede mandar desde el cielo y todo es el Señor. Por eso te digo, mi hermano, de que el Señor es el que manda la lluvia, el Señor manda el trabajo. Hoy, en esta pandemia, en estos días de más de un año, sigamos levantando las manos y pidiéndole al Señor por todos los que han caído y por todos los que se han ido para que tu familia y tú seas y que seas obediente al Señor. Escucha, Israel, dice el Señor, escucha, pueblo mío, no desoigas, no desobedezcas lo que está pasando en el mundo, no cuestiones a Dios, no preguntes por qué está pasando esto, no preguntes las situaciones que se están dando, esos son los signos que se están presentando. Hoy en la noche tenemos un tremendo tema con unos hermanos desde Argentina, se llama el tema, usted lo puede ver en la pantalla, los signos de los tiempos, los signos de los tiempos. Por eso estamos pidiéndole para que tú comiences a ingresar y puedas entrar en nuestra plataforma en esta tarde donde tú nos estás sintonizando a todos los hermanos que se encuentran en el norte de Dallas, a todos esos hermanos que puedan entrar en esa plataforma www.gladis.herrera.14 y también invita a otros hermanos para que la palabra de Dios se pueda extender, para que el mensaje de Dios se pueda seguir proclamando, para que esa alabanza que viene también se pueda seguir surgiendo con poder y con fuerza. Alabado seas, bendito seas. Hoy en el evangelio de Juan 6.1.15 el Señor le dice a los discípulos que estaban reunidos y le dice que había una gran dice en el versículo dice en el versículo 6 Juan 6 versículo 11 entonces Jesús Jesús le dijo le dijo a Simón Pedro aquí hay un muchacho le dice le dice Felipe esto dijo Jesús para ponerlos a prueba porque él sabía bien lo que iba a hacer Jesús le dice que le dé de comer a toda esa gente que está ahí había más de 5.000 personas más de 5.000 hombres pero Felipe pero el Señor Jesús el Maestro quiso poner a prueba a los discípulos y le dice a Felipe Jesús le decía le decía Jesús para ponerlos a prueba porque él sabía lo que iba a hacer Felipe respondió 200 monedas es lo único que tenemos y eso no alcanza para dar de comer a nadie otro discípulo Andrés y su hermano Simón Pedro le dijo aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces Jesús les ordena que se los reúna porque Jesús sabía lo que iba a pasar por eso es que tenemos que tener la confianza en Jesús Jesús los reunió y los sentó y Dios oró al Padre por esos 5 panes y 2 peces y se hizo la gran multiplicación y comieron todos y sobraron dice el Evangelio sobraron 12 canastos más por eso es de que mira que las cosas que puede hacer el Señor por eso esta noche no te pierdas esta gran prédica que vamos a tener y esa alabanza que vamos a comenzar entre brevos momentos este tema que se llama los signos de los tiempos y por eso estamos invitando a todos los hermanos que se encuentran en Austin en San Antonio en México y también a todos los hermanos que se encuentran en Nueva York en California en San Diego un saludo especial para cada uno de nuestros hermanos que se encuentran también por allá para que ellos también puedan llenarse este día que puedan llenarse esta noche en esta gran asamblea que tenemos unos hermanos unos hermanitos directamente desde Argentina ahora yo te quiero invitar mi querido hermano ahí mismo en tu casa ahí donde tú estás vamos a hacer una decenita del rosario para que tú juntamente le podemos también pedir a nuestra mamita María la madre de nuestra la madre de Dios para que interceda por nosotros vamos a poner a mi esposa para que ella dirija esta decenita del rosario y tú ahí mismo en tu casa acompáñanos no nos dejes solos muy buenas noches hermanos estamos ya para el inicio de nuestro denario vamos a hacer hoy el segundo misterio doloroso la flagelación por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén segundo misterio doloroso la flagelación Señor concedernos la gracia de mortificar nuestros sentidos meditemos el dolor que sufre la Santísima Madre al saber los crueles azotes que su hijo sufre atiende el número a la crueldad y duración que por nosotros padece este misterio se lo vamos a entregar a nuestra Madrecita para que interceda por cada una de nuestras peticiones esta noche especialmente pidiendo por los misioneros por el Papa por el Presidente y los gobernantes por los médicos y enfermeras por la seguridad y la policía por los maestros y jefes de compañía por los que cultivan la tierra por los niños y ancianitos que no se pueden valer por sí solos por los que están presos física y espiritualmente por los que están en los hospitales enfermos por nuestros invitados especialmente de esta noche la predicadora católica Norma y el predicador católico Nelson Ávila y decimos así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como fue desde un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora vamos a hacer también la oración a la señora de los pueblos a nuestra santísima madre para que ahora en estos tiempos difíciles que estamos viviendo lleve o llevamos esa oración señor jesucristo hijo del padre envía ahora tu santo espíritu sobre la faz de la tierra es que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean liberados de la corrupción de las de las epidemias de las enfermedades de las guerras y que la madre de todos los pueblos la santísima virgen maría sea nuestra abogada amén amén y amén bueno en esta manera hemos concluido en nuestra de sanita del rosario y entonces y seguimos invitando a todos nuestros hermanos antes de hacer la presentación oficial de nuestros hermanos que se encuentran en argentina en córdoba para hacerlos presentarlos oficialmente seguimos invitando seguimos extendiendo esa invitación para cada uno de todos nuestros hermanos del de de dallas de forward de todos los hermanos que se encuentran en austin en san antonio en méxico en new méxico a todos los hermanos que se encuentran en nueva york en new jersey también invitándolos a ellos para que se unan en esta gran asamblea estos hermanos hoy en la noche lo vamos a tener desde desde argentina desde la ciudad de córdoba argentina lo vamos a tener en este tiempo que el signo de los tiempos ahí tenemos muy buenas noches queridos hermanitos a la hermana norma a la gastino y a nuestro hermano nelson ávila una cordial bienvenida y un saludo fraternal desde aquí desde aquí de dallas forward un saludo a su saludo hasta hasta córdoba argentina muy buenas noches buenas noches como están todos la verdad una gracia enorme poder participar poder ser parte de de este buscar el reino de dios buscar expandir el reino de dios de buscar que el reino de dios se instale en nuestra sociedad la verdad que agradecidos y acá está haciendo un tiempo excelente así que es una jornada hermosa para compartir la palabra de dios y bien bueno pues hermano pues ya escucharon al hermano nelson el hermano nelson usted es canto actor cierto verdad así es usted va a estar llevando a cabo ahorita la alabanza y predicador que bien ese dúo entre esposo y esposa que bueno que gran bendición también entonces vamos a presentar también a nuestra hermanita a nuestro hermanita norma para que se dirija también a todos los que nos están escuchando en diferentes ciudades y países del mundo como decía nelson alabamos a dios por esta oportunidad que nos dan y a ustedes también que el señor derrame abundante bendiciones que podamos ser canales de gracia y que esta noche sea se abran los cielos y sea un torrente de bendiciones para todos qué bien qué bien bueno hermano nelson pues entonces con comenzamos entonces alabando y glorificando a nuestro dios con alegría y con música si vamos a comenzar entonces como este acabamos de rezarle a nuestra madre vamos a comenzar cantando esto que ella misma nos enseñó no a que nuestra alma alabe al señor si estás ahí te invito que te sumes mi alma alaba al señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque el que es grande maravillas hizo en mí es santo su nombre aquel que es santo a ese le cantamos aquel cuyo nombre es el nombre sobre todo nombre por eso estamos aquí por él por jesús de nazaret por él estamos aquí qué bueno qué bueno que estés allí en tu casa dándole espacio al señor de señores dándole espacio a la gracia de dios que se va a derramar como un torrente en tu vida en tu familia en tu casa en tu trabajo qué bueno que le estés abriendo las puertas de su hogar así como nosotros hoy abrimos las puertas para que desde aquí desde córdoba argentina la palabra de dios la bendición llegue hasta tu hogar hasta tu casa aquí estamos alabando al rey de reyes aquí estamos aleluyendo y mi alma alabando al señor y mi alma alabando al señor en tu casa y mi espíritu se alegra en su presencia porque el que es grande maravillas hizo en mí es santo su nombre eso qué bueno mi hermano qué bien mi hermano Nelson el señor es santo y él ha hecho grandes maravillas y es lo bueno del señor como el señor hace tantas maravillas hecho en Córdoba allá mismo en la capital de Argentina también aquí en Colombia en Estados Unidos en México en Centroamérica el señor se mueve en una dimensión increíble verdad entonces por eso vamos a seguirle hermano yo te exhorto para que no nos dejes solos ahí mismo invita a otros hermanos y únate en la alabanza en tu propio hogar y en tu propia casa vamos a seguir alabando al señor hermano Nelson así es así es y que podemos alabar solamente porque como dice San Pablo no van a sería nuestra predicación vano sería que ustedes estén allí nosotros aquí vano sería el esfuerzo si no creyéramos que el señor ha resucitado que hay una tumba vacía que te dice que la muerte ha sido vencida que el señor nos ha dado nueva vida que el pecado ya no tiene poder sobre vos y sobre mí por eso cantamos porque creemos en que Dios vive no está muerto vive no está muerto vive todo es verdad vive Jesucristo vive no está muerto vive todo es verdad Las mujeres ya llegaron con tristeza y con dolor con perfumes en sus manos y duda en el corazón la piedra se ha movido la piedra se ha movido quien lo habrá podido hacer quien lo habrá podido hacer quien lo pudo hacer la vida de Jesucristo no se puede detener vive vive Jesucristo vive no está muerto vive todo es verdad todo es verdad vive Jesucristo vive vive Jesucristo vive no está muerto vive todo es verdad vive no busques entre los muertos no lo vas a encontrar este mensaje este mensaje del cielo hoy lo tienes que anunciar ya pasaron los tres días y como él prometió hoy la tumba está vacía el Señor resucitó vive vive Jesucristo vive no está muerto vive todo es verdad vive Jesucristo vive no está muerto vive todo es verdad porque vive porque vive estamos aquí porque él vive porque él triunfó porque todo es verdad todo lo del antiguo testamento es verdad en Cristo se ha cumplido padre todo se ha cumplido dijo Jesús y cuando él resucitó toda toda la palabra de Dios tomó firmeza porque eso estamos aquí porque Cristo resucitó porque Cristo vive porque Cristo te está buscando te está llamando por eso estamos aquí porque hay un mensaje del cielo que tenemos que dar que no podemos callar no podemos callar lo que Dios ha hecho por nosotros por las maravillas que ha hecho en nuestra vida no podemos callar de donde nos sacó por eso estamos aquí él nos sacó de la fosa nos sacó del barro y se entregó por nosotros por vos y por mí cuando nosotros aún éramos pecadores así dice la palabra de Dios y en esa palabra creemos en esa palabra confiamos y en esa palabra esperamos amén amén así es ahí está el mensaje seguimos por eso estamos exhortando a todos esos hermanos para que también esta noche no se pierdan esa esa gran prédica que vamos a tener entre más adelante los signos de los tiempos escuchen bien los signos de los tiempos apúntelo bien mírenlo bien en la pantalla y sigue invitando a todos esos hermanos que cuando usted invita a otros hermanos está evangelizando y que bien en este segundo viernes de Pascua él vive y sigue viviendo con nosotros y sigue estando desde Córdoba Argentina invitamos también a todos esos hermanos cordobenses de Argentina que son unos tremendos oradores y tremendas personas y todos esos hermanos que se encuentran ahí también ahí mismo en esa gran capital de Argentina también un saludo para todos y bendiciones para todo ese pueblo bello de Argentina seguimos con el hermano Nelson hermano Nelson acércate un poquito más al micrófono porque se está llegando está un poquito un poquito afuera muy bien muy bien ahí sí ahí estamos bien vamos probando sí ahí ahí estamos bien muy bien ahí estamos bien perfecto a él sea la gloria entonces la honra y la alabanza a él toda nuestra exhortación a él sea toda la gloria por siempre y para siempre mira nosotros desde acá de Argentina no te vamos a traer oro ni plata como decía San Pablo pero de lo que tenemos te vamos a dar así que vamos a empezar entonces diciéndote tengo oro ni plata esa no es mi posesión oro ni plata yo tengo ni plata yo tengo ni plata yo tengo ni plata yo tengo que no que tengo te doy te doy te doy te doy la luz te doy te doy amor con la señal de la cruz yo te doy mi bendición te doy te doy la luz te doy te doy amor con la señal de la cruz yo te doy mi bendición en nombre del Padre en nombre del Hijo en nombre del Santo Espíritu de Dios en nombre del Santo Espíritu de Dios ya sabemos que a nuestros hijos lo primero que vamos a hablar es de ellos a nuestros hijos les podemos dejar quizás propiedades quizás autos quizás no le podamos dejar nada material pero lo más valioso que le podemos dejar es que su papá y su mamá han creído en el Dios que todo lo puede que nuestra esperanza está puesta en aquel que nunca ha pasado en un Dios que es todopoderoso en un Dios que no nos olvida en un Dios para el cual somos valiosos preciosos e importantes dice la palabra de Dios seremos importantes para un Dios que entregó a su único Hijo con una muerte y muerte de cruz seremos importantes te pregunto te podás dejar algo de más valor que es al Señor Jesús mismo algo de más valor le podás dar a tus hijos algo de más valor le podás dar a tu familia nada nada tiene más valor él es el tesoro que hemos encontrado en el campo por él hemos vendido todo y aquí estamos por él estamos aquí por él nos reunimos por él cantamos por él por él Le podés dejar cualquier cosa a tu sitio, pero no te olvides de dejarle la palabra de Dios, de dejarle la bendición del Señor. Tengo oro y plata, esa no es mi posesión, oro y plata yo tengo de lo que tengo, te doy. Tengo oro y plata, esa no es mi posesión, oro y plata yo tengo de lo que tengo, te doy, te doy, te doy, la luz, te doy, te doy, amor, con la señal de la cruz, yo te doy mi bendición. Te doy, te doy, la luz, te doy, te doy, amor, con la señal de la cruz, yo te doy mi bendición. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu de Dios. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu de Dios. Somos luz del mundo, porque el Señor es luz del mundo y Él nos dice que en Él somos luz del mundo. Así que por eso, entregale luz a tu hermano, que la está necesitando, que seguramente anda en la oscuridad de este mundo. ¿Sabés qué? Entregale esa luz. La luz no está, no ha sido dada para ocultarla debajo del candel. No ha sido dada para ocultarla debajo de la cama, sino para que esté bien arriba, dice el Señor. Señor, alumbrando a las naciones, serás luz de las naciones, serás luz de las naciones en el nombre de Jesucristo. Que tu luz no se apague, mi hermano, que tu luz no se apague. Amén, amén y amén. Esa es la luz del mundo y todos tenemos que ser esa luz en los momentos difíciles y en los momentos que vivimos. Tenemos que seguir animando y llevando ese mensaje de esperanza que ahí está Dios, ahí está la luz, esa luz que está con nosotros. Y está con todo, ahí mi hermano, donde tú estás, en esa cama, en ese hospital y todo, el Señor te va a restablecer y el Señor te va a levantar en el nombre de Cristo. Vamos a seguir con nuestro hermano desde Córdoba, Argentina, con nuestro hermano Nelson, que vienes con tantos deseos de que le está cantando al Señor. Solamente póngase un poquito más ese micrófono que cuando está ahí a veces se me va la voz y casi no lo puedo escuchar. Pero sigamos alabando con ese gran ánimo que tienen. Bendiciones para esa familia. Muy bien. Y la verdad que hemos sido rescatados por el Señor y en un momento en que estaba con mi pie quebrado, preocupado. Cómo puede estar preocupado cualquiera que ha perdido su empleo, cualquiera que en este momento está sufriendo una enfermedad, como vos decías. En ese momento el Señor se acercó, estaba sentado a los pies de la cama, yo preocupado, cómo iba a ser para obtener dinero, ¿no? Para que la economía familiar no se venga abajo. Y el Señor me recordó una palabra. Dice, ¿dónde estás construyendo tu casa, Nelson? ¿La estás construyendo en la arena? Confía en mí, confía en mí, construí tu casa en la roca que soy yo, me dijo el Señor. Así que te invito a vos, allí en tu casa, a que cantemos esto. Es bien fácil. Dice así. Si a tu casa la construyes en la arena, vendrán las pruebas y caerá. Pero si tú la construyes en la roca, nada ni nadie la puede derribar. Pero si tú la construyes en la roca, nada ni nadie la puede derribar. Crece en eso, crece en esa palabra de Dios. ¿En qué estás edificando tu casa? ¿Dónde la estás edificando? En la arena. Vendrán los vientos, la tempestad y tu casa caerá. Y créeme, nadie está exento de los vientos y de las tempestad. El Señor dijo, sígueme, pero no dijo, te voy a quitar todo para que tu viaje sea una autopista. No, para nada. Nuestro viaje también tiene esas montañas, esos baldíos, esos huecos en la tierra que hay que pasar. Y con el nombre del Señor lo vamos a pasar. Así que si a tu casa la construyes en la arena, vendrán las pruebas y caerá. Pero si tú la construyes sobre roca, nada ni nadie la puede derribar. Pero si tú la construyes sobre roca, nada ni nadie la puede derribar. Sobre roca, sobre roca está mi casa, nada ni nadie la puede derribar. Si a tu familia la construyes en la arena, vendrán las pruebas y caerá. Si a tu familia la construyes en la arena, vendrán las pruebas y caerá. Pero si tú la construyes sobre roca, nada ni nadie la puede derribar. Sobre roca, sobre roca, sobre roca, mi familia, nada ni nadie la puede derribar. Sobre roca, sobre roca, sobre roca, sobre roca, sobre roca, mi familia, nada ni nadie la puede derribar. Le animo a que proclames en el nombre de Jesús, que a tu familia nadie la va a poder derribar. Nadie, ni nada. No se van a separar, no se va a ir cada uno por su lado. En el nombre de Jesús, porque estás construyendo sobre roca, sobre la roca firme, que nada la mueve. Y en esa roca estamos construyendo nuestras familias. Decirle, sobre roca, sobre roca, mi familia, nada ni nadie la puede derribar. Sobre roca, sobre roca, mi familia, nada ni nadie la puede derribar. Bendito sea Jesús, bendito sea este Señor que nos permite que nuestra familia sea dividida. Bendito sea este Señor que es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bendito seas Jesús, bendito seas. Bendito sea Jesús, bendito sea Jesús, bendito sea Jesús. que cosas que siempre vienen las tribulaciones y vienen las pruebas. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos y signos de prueba. Por eso vamos a entrar muy pronto en ese tema. ¿Verdad? Vamos a seguir Alabando una más Y luego entramos con el Espíritu Santo Hacemos después una oración Por la hermanita Norma Para que ya la dejamos a ella Para que así ella, no sé si los dos Van a estar llevando la prédica Decisión de ustedes ahí Perfecto, no hay problema Entonces Vamos a hacer una alabanza ahorita Vamos a hacer algo sobre el Espíritu Santo Para que así ya ustedes Ya entren directamente después Ya ingresemos en el tema Por eso les invitamos A todos los hermanos que están en Dallas En Ford, en San Antonio, en California Y a esos hermanos que están en San Diego California Para que este tema Que luego si ha preparado a estos hermanos Lo han preparado con ese amor Lo han preparado bien Y estamos pidiéndole al Señor para que el Señor Va a abrir tu casa Y va a llegar allí en ese tiempo Ahora mismo que tú estás experimentando Esa prueba Ahora mismo que tú estás experimentando Tantas cosas Traemos este tema Para que tú veas lo que el Señor Puede hacer por ti Por mí Y por todos nosotros Sin embargo Vamos a seguir con nuestro hermano Nelson Para después Vamos a entrar ahí ya En esa oración del Espíritu Santo Para que así presentemos También a nuestra hermanita Norma Y ya los dos quedan En la pantalla grande Con el tema Amén No importa lo que estés pasando Enfermedad Tristeza Quizás ¿Por qué no? La muerte de un ser querido Al que Ni siquiera te has podido acercar Hasta darle el último adiós Por este tema del COVID No sé por lo que estás atravesando Pero que sé que por algo estás atravesando Una prueba Te ha llegado Por eso el Señor ponía Esta canción de recién De edificar sobre la roca Si sabemos algo de nuestro Señor Es que no te va a dejar solo No te va a dejar solo Nunca Nunca Es su promesa Y Él es fiel a sus promesas No sé qué murallas Te están cercando en este momento Ni la altura Que tendrán ellas No sé si Hay cuerdas que te están atando Hay vendas así Que te tienen Como a saqueo Que hay vendas Que te tienen como a Lázaro En una tumba Ya En vida No sé Si hay en este momento Cadenas Que te están atando Quizás en este momento El mar La tempestad Están azotando tu barca La barca de tu vida Señor Jesús Tiene el poder Para calmar Para liberar Para desatar Creemos en un Dios Todopoderoso Para el cual Todo es posible Y en ese nombre Te digo Se caerán Se caerán En su nombre Las murallas Y las vendas Se desatarán Las cadenas serán rotas Y se calmarán Las olas La tormenta La tormenta En su nombre Pasará La tormenta Se caerán En su nombre De las murallas De las murallas De las murallas Y las vendas Se desatarán Las cadenas serán rotas Y se calmarán Las olas La tormenta La tormenta En su nombre De las murallas La tormenta El la tormenta Él es Jesús Él es Jesús El nombre Sobre todo Nombre Él es Jesús Él es La roca firme Para Él Todo es posible A Él Todo el poder Y majestad Un solebe hermanos, que todas aquellas cadenas que vos estés teniendo en este momento que no te deja caminar, puedas ponerle nombre para que el Señor pueda hacer lo que Él ya lo tiene plantificado. Ponle nombre a cada una de las situaciones que te está atormentando, a cada tempestad por la cual estás pasando, hermano. Vamos a ponerle a, vamos a ponerlos a los dos para que el Señor sea el Espíritu de Dios que los conduzca y como lo está conduciendo hasta ahora con estas sendas y hasta distancia, pero para el Señor no hay distancias. Y vamos a poner, amado Dios, Padre Todopoderoso, en esta tarde o en esta noche, en cualquier parte que nos están escuchando, le ponemos a nuestros hermanitos, a nuestra hermana Norma y a su esposo, Nelson, dales palabras, Señor. Ponle, Señor, así como Jeremías, Señor, un carbón ardiente en sus labios, Señor, para que esa palabra venga con poder, Señor. Tú sabes, Señor, las situaciones que está viviendo el mundo, que estamos pasando todos en Iberoamérica, Señor. Y esta palabra viene hoy, Señor, a un aliento, Señor, para la confianza a esa gente, esos hermanos que han perdido esa confianza. Hoy, a través de nuestra hermanita Norma y su esposo, Nelson, los ponemos, Señor, para que ellos lleven, Señor, y conduzcan, Señor, con tu santo, santo espíritu, que tú los induzcas, Señor, y tú los bendigas, Señor, grandemente, como los has bendecido. Y también, Señor, te pedimos que nuestra mamá María esté siempre con ellos. Te los consagramos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora quedan ustedes solitos. Yo ya me salgo y ustedes quedan. Al final, nos volvemos a encontrar. Perfecto. Perfecto. Te voy a pedir, hermano, ahí donde estás, que no te distraigas con nada, que busques un lugar tranquilo para recibir la palabra de Dios, para recibir una palabra de bendición, una palabra de aliento. Te voy a pedir que, si podés, cierre los ojos, abras tus manos. Déjate llevar por el Espíritu de Dios, y de par en par, abre tu corazón. Deja que su luz llene tu interior. Déjate encontrar por Jesús de Nazaret. Déjate mirar y en sus ojos piérdete. Déjate, deja que el pastor, te comience a hablar. Deja que su voz, te llene de paz. Déjate llevar, abandónate. Déjate guiar, el camino es Él. Deja de dudar, confía en Él. Él es la verdad. Déjate llevar, en brazos de aquel que te quiere amar. Déjate llevar, Jesús de Nazaret. Déjate llevar en este momento. Deja que la vida transcurra a tu alrededor. Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar al desierto. Dejate llevar al desierto. Dejate seducir por la palabra del Señor. Por esa palabra que transforma, por esa palabra que renueva. Por esa palabra que da nueva vida. Por esa palabra que nos impulsa, que nos alienta. Déjate conducir por el Espíritu Santo. Si has nacido del Espíritu, dice la palabra en Gálatas, déjate también guiar por Él. Amén. 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 Amén, amén, amén. Muy bien. Antes que nada, antes de comenzar el tema, vamos a pedirte que busques la palabra de Dios. Que busques la palabra de Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16 de los versículos del 1 al 4. San Mateo, capítulo 16, versículos del 1 al 4. También te vamos a pedir que busques por allí una lapicerita y algo para anotar. Para que lo que veas importante, lo que nosotros te digamos, subrayalo, lo subrayes. El Espíritu Santo está deseoso de hacer una obra grande en tu vida, en el día de hoy. Buscate una lapicera, buscate un cuaderno, sobre todo busca la palabra de Dios. Capítulo 16 de San Mateo, versículos del 1 al 4. Bien. ¿Tenés la lapicera ya? ¿Ya la buscaste? Muy bien. Te voy a pedir, entonces, que mirando el cartel que tenemos al lado, los signos de los tiempos, escribas allí, en ese papel que tenés, con letra grande. No te vamos a tomar prueba, no te hagas problema. ¿Cuál es, para vos, el gran signo de este tiempo? ¿Qué contestarías si te preguntan, cuál es el gran signo de este tiempo? Anótalo. Ahí. Poné lo primero que se te venga, el gran signo para vos de este tiempo. ¿Sí? Y ahora vamos a proclamar la palabra. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del 1 al 4. Dice así. Se acercaron los fariseos y saduceos, y para ponerlo a prueba, le pidieron que le mostrase un signo del cielo. Mas él le respondió, al atardecer dicen, va a ser buen tiempo, porque el cielo tiene un rojo de fuego. Y a la mañana, hoy, habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que saben discernir el aspecto del cielo, y no pueden discernir los signos de los tiempos. Generación malvada y adultera. Un signo pide, y no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Y dejándolos, se fue. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Escuchaste bien? Ahí en el face podés ir poniendo, si ya tenés la lapicera, si anotaste la primera consigna que te dimos, si encontraste la palabra. Para ir guiándonos. Ahí, en el face. Vamos viendo de acá, porque estamos con el face también abierto, también te pedimos que compartas en tu muro. Estás a un clic de ser un nuevo evangelizador del siglo XXI. Así que, comparte, comparte. Bien. ¿Qué es un signo? Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Qué es un signo? Mira, según el diccionario, dice, objeto, fenómeno o hecho que por una relación natural o convencional representa o evoca otro objeto, fenómeno o hecho. Por ejemplo, lanzaron palomas como signo de paz. Exacto. Las palomas representan el hecho o el fenómeno de la paz, pero no son la paz. Es un signo que refleja otro. El otro que podríamos compartir es indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. Por ejemplo, los buenos modales en la mesa son signo de buena educación. Amén. Y si te pregunto qué es lo primero que hace un médico o cualquiera que ve un accidente y ve a una persona, le toma, ¿qué? Los signos vitales para saber si está viva esa persona. Vamos descubriendo. A ver, ¿en qué estado se encuentra esa persona? Mira, te cuento. El Concilio Vaticano II, con una expresión tomada del lenguaje de Jesús mismo, designa como signo de los tiempos los indicios significativos de la presencia y la acción del Espíritu de Dios en la historia. Escuchaste bien, te la repetimos. Para el Concilio Vaticano II, los signos de los tiempos son indicios de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en la historia. Anótalo, subrayalo, porque es importante. Amén. La advertencia que dirige Jesús a sus contemporáneos resuena fuerte y saludable, también para nosotros hoy. Y te dice, ¿sabéis interpretar el aspecto del cielo y no podéis interpretar los signos de los tiempos? Qué pregunta del Señor. Qué, ay Dios, me imagino, porque fíjate los que se acercaron, no era cualquiera. Los que se acercaron a Jesús. Fariseos y saduceos. Gente que conocía la palabra de Dios. Quizás hoy vos también te acercas al Señor conociendo la palabra de Dios. Y está bueno que así sea. Pero vamos a ver este primer punto primero. ¿Sí? De los que se acercan a Jesús conociendo la palabra de Dios, pero sin conocer a Dios. ¿Sí? Que estés en la iglesia, que conozcas la palabra de Dios. No significa necesariamente que conozcas a Dios. Buen punto. Seguimos. Anótalo. Y seguimos que la perspectiva de la fe cristiana es una invitación de Jesús a discernir los signos de los tiempos. Mirá qué buena invitación. Discernimiento. Discernimiento. Anótalo también. Dice que el apóstol San Pablo escribe, ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Pregunta, ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Eso encontramos en Corintios, primera de Corintios 2, del 11 al 12. Amén. Qué bueno que es que puedas diferenciar ese espíritu, podemos poner con letra minúscula, y el espíritu de Dios, ese que habita en lo profundo de nuestro ser, con mayúscula. Para que vos puedas diferenciar bien, para que de ahora en más se abra la inteligencia y puedas comenzar a caminar, o tal vez a seguir caminando, poder seguir discerniendo esto de los signos de los tiempos. Y por supuesto que, como recién bien lo decíamos, pedíamos Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros también, a la luz de ese mismo espíritu, darle más claridad a esta palabra. Que yo calculo que los fariseos se quedaron pensando un buen rato, y fue tanta para los discípulos también, ¿no? Tan importante que el Espíritu Santo les dijo, escriban esto, que es importante. Lo primero que vamos a ver entonces es lo que dice Jesús en su palabra, ¿no? No se les dará otro signo que el signo de Jonás. Creo que ya nos estamos yendo para otro lugar de no ver los signos de los tiempos, ¿sí? Fíjate en lo que escribiste en la primera premisa que te dimos. ¿Cuál era el signo más importante de este tiempo para vos? Ahí vamos, ahí vamos. Y te invitamos que también puedas dirigirte al Antiguo Testamento, al libro de Jonás. Ese librito chiquitito, tiene cuatro capítulos, y está entre Abadías y Miqueas. Ahí podés rumiar, rumiar este libro, este libro que nos enseña, que es didáctico, que no nos relata hechos históricos, sino que nos da una enseñanza. Y también nos invita después, cuando vayamos al Nuevo Testamento, Lucas 15, a esa parábola del hijo pródigo. Búscalo, búscalo, búscalo. Dijimos que está entre Abadías y Miqueas. Bien, y si no lo encontrás ahora, te damos la tarea. Búscalo, para ver si lo que nosotros decimos es verdad, para ver qué importancia tenía para Jesús ese signo, el signo de Jonás. Entonces, para saberlo, vamos al libro de Jonás, para sacarnos esas dudas que tenemos. Si no lo conoces, ahí te contamos una breve reseña. Bien, mientras, entonces, vos después lo buscás, ¿no? Y dice que la raíz fundamental de la fe es la confianza. Y vamos, ya cuando comencemos a profundizar en este libro, vamos a ir desmenuzando. Dice, ellos a pesar de haber visto las obras buenas que hacía, Estos saduceos y estos fariseos que estaban ahí con Jesús, no confiaron. En vez de seguirlo, pretendieron que él, que Jesús, obedeciera sus mandatos. Mira que en esa época, estos fariseos y estos saduceos estaban en contra. Porque uno creía en la reencarnación y el otro no. Pero en ese momento, se unieron, ¿para qué? Para enfrentarse con Jesús. Para hacerle frente, para pedirles signos. Signos, porque no creían. Estaban viendo, pero no creían. Mira, ¿cómo estás vos hoy parado? ¿Estás viendo la presencia de Jesús en tu vida? ¿Y le crees a él o crees a ese Jesús? Hay una diferencia en creerle a él que creer así. Ah, yo creo. Yo creo. Puedo creer en muchas cosas. Pero creer en la persona de Jesús nos lleva, se abre otro camino, otra dimensión. Habían visto sus obras en favor de los enfermos, ¿por qué? Tantas obras que fue haciendo, tantos milagros. Pero ellos, ¿a quién le atribuían? A Belzebú, príncipe de los demonios. Habían escuchado enseñanzas, pero les resultaba insoportable la imagen nueva de Dios que transmitía, que modificaba su fe, su moral y sobre todo, miren qué importante esto. Le quitaba autoridad y poder ante el pueblo, porque ellos se hacían, se imponían con esa sabiduría humana que tenían, porque como decía Nelson recién, conocían, conocían, pero no habían experimentado la presencia de Jesús, de Dios en medio de ellos. Amén. Si encontraste el libro de Jonás, te vamos a decir entonces por qué a Jesús le sonó la petición que le hacen del signo, y lo llevaba a cuando él fue tentado en el desierto. ¿Te acordás? Lo mismo. Le pedían un signo, y había hecho tantos signos, sin embargo le pedían otro signo. Y dice, fíjate, signo del cielo. Y Jesús le habla del signo de los atardeceres, de los amaneceres, de si está nublado o si no va a estar nublado. Fíjate vos, que el Señor le habla de lo que es tan natural para vos y para mí, que podemos decir, tiene fiebre de 37, le falta el gusto, seguro que tiene COVID. Fíjate vos. Pero que por eso no les responde Jesús, les dice, simplemente les recuerda el libro de Jonás, ¿no? ¿Cómo era Jonás? ¿No? Ahora te vamos a ir diciendo. Antes que eso, vamos a ir con la canción, ¿no? Para que vos les digas al Señor. Mirá Jesús, yo creo en vos. Creo en vos. Te creo a vos, Señor. Te creo a vos. Te creo, Jesús. Escribí ahí en el Face. Te creo, Jesús. Te creo, Jesús. Jesús, yo creo en ti, Jesús. Qué bueno que en este momento puedas declarar que vos creés en esta persona de Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Jesús, yo creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Jesús, yo creo en ti. Te invito a que levantes tu mano y le digas, yo creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Por eso no te pido un signo, Señor. Porque creo en ti. Me basta tu palabra, Señor. Me basta tu palabra. Así es, Señor. Tu palabra y tu gracia, Señor, es la que me va a sostener, nos va a sostener a todos en este tiempo tan difícil. Volviendo al libro de Jonás, decíamos que se encuentra en el Antiguo Testamento, que consta de cuatro capítulos. Y mirá, este profeta Jonás, que significa paloma. Paloma. Este Jonás, que recibe el llamado de Yahvé, invitándolo al ponerse de pie e ir a un lugar llamado Nínive, a decirles que su comportamiento era malo y que debían cambiar. Era necesario que cambien su conducta. Bien, Jonás recibe ese llamado, pero ¿qué pasa? Comienzan esas voces, esas voces en su cabeza y esas voces en su alrededor, mostrando qué iba a suceder si él se iba para allá. Jonás iba a terminar muerto y le dio miedo a Jonás, le dio miedo. Preparó sus cositas y empezó su caminito, pero no el caminito a Nínive, se fue por el otro lado, a Tarsis. Allí había un barco y se subió a ese barco. Subió un tripulante nuevo, pasó abajo y se quedó dormido. Vino una tormenta, una tempestad impresionante. Impresionante. Cada uno de los tripulantes comenzaron a clamar a sus dioses, a sus dioses, a sus distintos dioses, que se detuviera esa tempestad. De repente pidieron, pidieron a ver por qué se había desatado y hubo alguien que dijo que la causa era el nuevo tripulante. Fue el capitán, lo despierta y era así. Jonás dice, es verdad, yo estoy escondiéndome de mi Dios que hizo el cielo y la tierra, pero estoy escondido. Entonces, al ser la causa, lo primero que hacen toda la tripulación es querer tirarlo. Y lo tiran, lo tiran al mar. Y allá en el mar había un pez que lo estaba esperando. Lo estaba esperando a este profeta que estaba huyendo. Mi pregunta es, vos, profeta, porque cada bautizado, cada hijo de Dios recibe este regalo de Dios de ser profeta, sacerdote, reyes. Tenemos una misión, tenemos una misión que la debemos realizar con la gracia de Dios. Pero este profeta Jonás decide esconderse. Va hacia el pez. Y ahí se quedan tres días y tres noches. Ahí pasan esas noches oscuras que tal vez vos en este momento estés pasando. Estas noches que se hacen largas y eternas. Pero como el Espíritu Santo está dentro tuyo, ese te está invitando, esta tercera persona de la Santísima Trinidad te invita a vos, ahí en lo más hondo, a decirle al Señor, a reconocerlo a Él. Señor, vos que hiciste el cielo y la tierra, hoy me encuentro en esta profundidad hundido. Vení a rescatarme, vení a sacarme de esta fosa. Reconozco que tenés el poder para hacerlo. ¿Y qué hace el Señor? ¿Y qué hace el Señor? Responde. 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 Y no responde así nomás. No. Sale y va a tierra. Y ahí recibe de nuevo esta misión de volver a ir a ese lugar para que estos hermanos que vivían en ese lugar pudieran ser salvados. Para que el Señor no haga lo que tenía planificado hacer. Porque el Señor quiere la vida de todos. No quiere la muerte. Quiere que nos salvemos. Viene a rescatarnos y a darnos oportunidades. Y Jonas comienza a tomar de nuevo esta misión de ir a ese lugar. De ir y caminar por esas calles proclamando que era necesario que cambiaran de conducta. ¿Y sabes qué? Era un muy buen profeta este Jonas. Porque desde los más pequeños hasta los más grandes comenzaron a cambiar de conducta, de vida. Llega oída del rey y el rey declara que todos debían cambiar de conducta. Debían ir a hacer una penitencia. Y este pueblo de Nínive se salva. Pero mira lo que pasó después. Jonas, que él tenía esto de que tal vez a vos te pase, ¿no? Que cuando estás pasando por una situación difícil, te preguntas, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? O si ves a alguien, ¿por qué le pasa a esta persona que es tan buena? Este reproche que muchas veces nos sale. Y el Señor le muestra a Dios, ya ve, le muestra que él es misericordia pura. Y se enoja, se enoja a Jonas. Se va a un lugar y se pone a mirar desde allí a este pueblo que ha sido salvado, ha sido rescatado por el Señor. Enojado, hasta le llega a reprochar. Estás enojado, le dice el Señor. Sí, estoy enojado, le responde. Y le responde, ¿por qué? Y dice el libro, que vuelvo a decir, no es histórico, sino es didáctico, nos enseña, tiene un mensaje para que nos quede y para que utilicemos cada vez que estamos pasando por situaciones difíciles como las de hoy, actuales, las que estamos viviendo todos. Nosotros somos de América del Sur, Argentina, Córdoba. Y estamos pasando por la misma situación que ustedes, hermanos. Nuestra confianza está puesta en el Señor solamente. Y mira, el Señor a este Jonás hace que crezca un árbol, un ricino, para que le diera sombra. Una sombra que dura una noche, desde una noche a la otra y se seca porque viene un gusanito y lo come y lo hace que se vaya y desaparezca. Pero la misericordia de Dios es tan grande, hermano, es tan inmensa, no tiene límites, se ve renovada todas las mañanas, se ve renovado esto que el Señor nos invita. Si vos tal vez le dijiste no, mira, no, 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 Señor, yo tengo otras cosas para hacer. Mira, cuando me jubile, porque ahora no tengo tiempo, el Señor te espera y te da otra oportunidad. Amén, amén. Ahí tenemos los cinco puntos que nos deja este libro de Jonás. Jonás es signo, decía Jesús. Y esos cinco puntos son los que vamos a mencionar ahora a continuación, los que fue nombrando Normita. El primero, ser profeta. El segundo, el barco. El tercero, el gran pez. El cuarto, la falta de misericordia. Y el quinto, nínive. Primer punto, entonces, profeta. Profeta, bien nos decía Norma. Vos y yo somos profetas desde el bautismo. Cuando leemos la palabra de Dios y vemos personajes, tenemos que ponernos en uno de ellos para que la palabra sea viva y eficaz en mí. Y así decíamos al principio, conocer de la palabra no significa conocer a Dios. De la misma manera, la palabra fue escrita para vos y para mí. Seguí mirando. Lo primero que te pedimos que anotaras. ¿Cuál es el gran signo de este tiempo? El gran signo de este tiempo es Jonás. Jonás. Vos y yo somos profetas. No podemos callarnos. Y sin embargo, como decía Normita recién, Nuestra voz y Nínive, nuestra Nínive sigue buscando una palabra de conversión. Y vos te la estás callando y yo me la estoy callando. ¿Cómo estamos en este tiempo siendo y llevando adelante nuestra misión? Quizás nos escapamos también en un barco. Y hoy en día, ¿cuál es el barco en que nos escapamos? La pandemia nos ha obligado a meternos en casa, nos ha obligado a la virtualidad. Y muchos de los predicadores que nosotros conocemos han callado sus voces. Muchos catequistas han callado sus voces. Por el barco del no sé, por el barco del no puedo, por el barco de la virtualidad es para los jóvenes. Hay un barco en el que estamos escapando de nuestra misión. Hay un barco que con el distanciamiento y con el aislamiento, que con el descontacto, nos ha llevado a escapar de nuestra misión. Sin lugar a dudas, muchos de nosotros no estamos predicando el mensaje de conversión para los hermanos. Norma decía muy bien recién, lo haré cuando me jubile. ¿Sabes qué? Cuando te jubiles tampoco vas a tener tiempo, porque vas a tener otras cosas. El gran pez que a nosotros nos está comiendo, por allí se llama Netflix y sus series. Se llama Amazon y sus series. O cualquier otra plataforma que vos tengas ahí. Por un lado decimos no tenemos tiempo y por el otro lado nos pasamos horas mirando series. Y bueno, es que está tan linda. Y como la pandemia me obliga a quedarme aquí en casa, me aprendo en la serie. Otros nos perdemos en las redes sociales, Facebook, Instagram, o cualquiera que utilicemos. Pero no porque esté mal utilizarlas. No, para nada. sino porque simplemente entramos para ver historias de o para subir fotos nuestras o de lo que estamos haciendo. Eso no es ser profeta de este tiempo. Profeta de este tiempo busca la manera de poner una foto de Jesús. Un pasaje bíblico. Si tenés en cuenta 150 salmos tiene la Biblia. Son 150 días que vos podés compartir la palabra de Dios. Hay muchos que nos... Mira, hemos visto servidores de grupos de oración. Muchos catequistas. Hasta me atrevería a decir a gente que sabe mucho de Dios, que juega al namatest. No sé si lo conocés. Cuando hablábamos con Gladys el otros días, ella me decía que el diablo está como león rugiente queriendo devorarse a su pueblo. Y esta es una forma. Namatest. Empieza con algo sencillo. ¿Sí? Dice que parece bueno. Viste que el 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 diablo se disfraza de ángel de luz, dice la palabra. Y dice Jugá qué versículo bíblico escribió Dios para vos. Está bueno. Y muchos visto que se prenden y ponen ahí Señor es mi luz y mi salvación. Mi hermano Dios no escribió un versículo para vos. Dios escribió toda la Biblia para vos. Toda la Biblia está escrita para vos y para mí. otro de sus juegos es cuáles son las características de tu nombre. Vos pones el nombre y te dice ah, sos genial, sos recta, no te gusta la mentira, vas de frente, sos una mamá ejemplar, todo bueno. Y vos me decís está lindo. Mirá, también es bueno que te digan lo malo que es lo malo que es tu actitud o tus actitudes malas. Sin embargo, no te las dicen. Solamente te levantan el ego. No te ayudan a ser mejor persona. Mejor persona te hace conocer a Jesús. Beber de su cuerpo, de su sangre, todos los domingos. eso te hace mejor persona. Y por si fuera poco, el mayor engaño que te lleva después es, y vimos que muchos lo juegan, muchos músicos también. ¿Sí? ¿Por qué no? Dice, ¿quién fuiste en la vida pasada? Y te ponen ahí Juana de Arco o un santo. Mi hermano, vos y yo creemos en la, no creemos en la reencarnación, ¿verdad? ¿O sí? No, creemos en la resurrección. De eso hablábamos cuando comenzamos. Porque Jesús resucitó, estamos vos y yo hoy aquí. Si no, sería vana nuestra predicación. El otro punto del cuarto es la falta de misericordia. la que tuvo Jonás, que no quería que ese pueblo se salve. Sabía que Dios si él hacía eso lo iba a perdonar. Y así fue. Y se enoja con Dios en este diálogo que nos comentaba Norma. Se enoja. ¿No? Y se enoja también cuando se muere su ricino que no le había costado nada a él. Vos y yo también tenemos falta de misericordia. Cuando expresamos, por ejemplo, que te perdone Dios porque yo no pienso. Lo que me hiciste no tiene perdón. Cuando ignoramos al otro. Vos y yo tenemos falta de misericordia cuando expresamos, por lo menos aquí se ha escuchado, tanta gente buena que se muere y mira a este sigue vivo. Presiones duras de cristianos como vos y como yo. De cristianos de misa. Y tantas otras que demuestran que no tenemos la misericordia que Dios nos está pidiendo. La misma que nosotros hemos recibido. El último punto que vamos a tocar y después vamos a ir ya a la oración final es Nínive. ¿Cuál es tu Nínive? ¿Cuál es la ciudad que está necesitando que vos le prediques un mensaje de conversión? Quizás sean tus propios hijos, quizás sea tu esposo, tu esposa, quizás sea en el trabajo, quizás sea donde te moves, es en la misma iglesia, tu grupo de oración. ¿Cuál es tu Nínive? Ponen en nombre a tu Nínive hoy, hoy, hoy con todo el aislamiento tenés la oportunidad de ser profeta donde el Señor te ha plantado en tu familia. ¿Cuál es tu Nínive? ¿Cuál es la ciudad que te espera? Mi hermano, el gran signo de este tiempo fíjate la respuesta de la primera que te pedimos que escribieras, el gran signo de este tiempo sos vos, el gran signo de este tiempo sos vos, vos sos el Jonás al cual el Señor le ha dado una misión, por el cual se va a ver como decíamos indicios de la presencia y la acción del Espíritu Santo. en este tiempo vos sos el gran indicio, el gran signo, vos sos. Basta de andar escondiéndote, basta de escabullirte, basta de tener falta de misericordia, basta de perderte en el gran pez, basta. Jesús te está necesitando, está necesitando tu mensaje de conversión, está deseoso de llevar su misericordia a tantos que están necesitando, el cómo te lo va a decir él, pero vas a seguir huyendo, vas a seguir negando la misión que te ha dado, el Señor te vuelve a llamar, el Señor vuelve a llamarte, dos veces lo llamó a Jonás, dos veces lo envió, quizás esta sea la segunda o la tercera vez que te dice anda a predicar, yo estaré contigo, no temas ni desmayes, porque ya ve tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera que vayas, que no estás preparado, escuchá la palabra de Dios que dice no se preocupen, qué van a decir, el Espíritu hablará por usted, que hace falta oración, sí, para saber lo que vas a decir, que hace falta conocer la palabra de Dios, sí, pero te hace falta conocer a Dios, si ya lo conoces, vamos, vamos Jonás, y ahí pone tu nombre, en ese Jonás, Jonás María, Jonás Gladys, Jonás Nelson, Jonás Norma, pone tu nombre mi hermano, ya es tiempo de que salgamos a predicar, decíamos que la luz no se nos dio para ocultarla debajo de la cama, pongamos la luz en alto, en lo alto, pongámos la luz en alto para que muchos de los ninivitas que están cerca tuyo vean la luz de Jesús, veas que sos un signo de la presencia y de la acción del Espíritu Santo hoy, en este día. también le vamos a compartir que en el libro de Judas, capítulo 1, 17, nos dice el Señor, en cambio ustedes, queridos, acuérdense de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ellos les decían, al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías, estos son los que crean divisiones, viven una vida solo natural sin tener el Espíritu, pero ustedes, queridos, edifíquense sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a la vida eterna, a unos, a los que vacilan, traten de convencerlos, a otros, traten de salvarlos, arrancándolos, y mostrando la misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su sangre, palabra palabra de Dios, te alabamos, te alabamos, Señor. Jonás, ahí donde estás, quizás tus palabras fueron estas, que vamos a cantar ahora, pero escuchá la respuesta de Dios a tu vida. me pides, Señor, que yo te siga, me pides que me ponga a caminar, difícil para mí es complacerte, es mucho lo que tengo que dejar, me llamas, Señor, a ser tu apóstol, y sabes que es mucho para mí, quisiera algún día yo seguirte, es mucho lo que tengo que dejar, ven y sígueme, no tardes más, yo junto a ti siempre estaré, no temas, qué palabras tendrás que decir, yo por tu boca hablaré, ven y sígueme, no tardes más, yo junto a ti siempre estaré, no temas, qué palabras tendrás que decir, yo por tu boca hablaré, muchos están necesitando de tu predicación, muchos están necesitando que eleves tu voz, muchos están necesitando que aprendas a ser vivos por Facebook, muchos están necesitando que te metas en Instagram, muchos familiares, muchos patrimonio, muchos jóvenes están en la droga, que están perdidos, muchos que están en el alcohol, están necesitando saber que hay una salida, y esa salida es Jesús, muchos están necesitando que no te calles la boca, muchos están necesitando que digas lo que Jesús te ha mostrado, él está contigo todos los días, hasta el final de los tiempos, no estás solo, no estás solo, Jesús le dice, ven y sígueme, no tardes más, yo junto a ti siempre estaré, no temas, qué palabras tendrás que decir, yo yo por tu boca hablaré, ven y sígueme, no tardes más, yo junto a ti siempre estaré, no temas, qué palabras tendrás que decir, yo por tu boca hablaré, yo por tu boca hablaré, bendito sea, doy fe, doy fe, Señor, que quise escabullirme muchas veces, muchas, taparme de trabajos, y llegó esa tempestad en una subida de tensión, Señor, y pude ver tu mano cuidándome, bendito sea, Señor, porque ese ardor está fuerte en mi corazón y porque me das la gracia de ser coherente con mi vida, Señor, bendito seas por cada sacramento que nos regalas para poder enfrentar toda tempestad, toda la alabanza y el honor sea para vos, Señor, para estos hermanos que trabajan en estas conferencias virtuales, Señor, en estas asambleas, gracias, Señor, bendito seas por siempre. Todo el honor y la gloria a aquel que vive y reina por los siglos y los siglos. Ya no quiero, Señor, seguir escapando de vos, ya no quiero escabuchir, ya no quiero perderme en tantos peces, ya no quiero estar en esas noches oscuras, esas noches sin tu presencia en mi vida, ya quiero dejar de huir. Dame un corazón misericordioso como el tuyo, Señor, corazón que aprenda a perdonar, dame un corazón que aprenda a amar, sana todas las heridas que están en mí, Señor, las faltas de desamor, faltas, Señor, que me han hecho heridas que me han causado por amar. O sabes que ya tengo miedo de seguir amando porque tantas veces me han herido. pon tu mirada sobre mí, Señor, allí en lo profundo, pon tu mirada, Señor, que salva, pon tu mirada, Señor, mira, mira allí en lo profundo, porque vos, Señor, no miras las apariencias, miras lo profundo del corazón. Hoy te entregamos las heridas que me han llevado a no ser misericordioso. Tómalas, Señor, y transforma esas heridas en perlas de amor a los hermanos. Envíame a mi nínive esa que me has mostrado tan claro cuál es en esta noche. Hoy te digo, Señor, sí, quiero ser signo de este tiempo, quiero ser el Jonás de este tiempo, quiero ser el profeta. Quiero empezar a mostrar tu presencia y tu acción en mi vida. para que muchos vean, Señor, que las buenas obras son porque vos me has rescatado, porque vos viniste a darme una nueva oportunidad. No quiero callar, ya no quiero callar, Señor, no quiero, no quiero, Señor, quiero proclamar, quiero elevar tu nombre en alto. En esta noche, Señor, te digo que sí, que sí iré, Señor, que iré, en tu nombre iré a las naciones, en tu nombre iré, Señor, que ya pasaré de ser aquel que se pierda en feis para ser el que proclama que vos estás vivo y todos tienen una nueva oportunidad. Bendito seas, Señor, bendito seas, glorias y alabanzas a ti, Señor, bendito seas, y todos tienen No puedo dejar de cantar, no puedo callar mi voz, pues tu amor que es derramado dentro de mi corazón. Tengo que gritar, tengo que anunciar tu mensaje de salvación. Es un fuego que me quema, es tu Espíritu, Señor. Me rescataste, me liberaste, me diste vida nueva con tu amor en esa cruz, Jesús, me diste tu perdón, pagaste el precio de mi salvación. Me rescataste, me liberaste, me diste vida nueva con tu amor en esa cruz, Jesús, me diste tu perdón, pagaste el precio de mi salvación. Bendito seas, Señor, por tu envío, Señor, en este día. Bendito seas, alabado seas, gloria, glorias y alabanzas a ti. bendito y bendito seas, Señor, este tema en la cual los hermanos nos han compartido esta noche, un tema céntrico, bien llevado. creo de que el mensaje, yo sé que el mensaje te ha llegado y ojalá y espero de que que seas el nuevo Jonás y que y que seas también que puedas comenzar a rumiar esa palabra. porque cuando comenzamos a rumiar esa palabra es cuando vamos a tener el valor de ese espíritu de salir con conocimiento y sin miedo y tenemos que creer, mucha gente dice que cree en Jesús, pero tenemos que creer en la persona de Jesús, muy céntrico. Creo que el mensaje llegó y que todo mundo tenemos, toda persona creada por Dios tiene una misión, así como Jonás tuvo una misión, también nosotros tenemos misión. Me gustó el punto que dice catequistas, cursillistas, miembros de diferentes de la iglesia hoy en día están apagados. ¿Dónde están, digo? ¿Cuál es el miedo? Se están escondiendo igual que Jonás. Peligroso. Un tema, esto es céntrico completamente de lo que estamos viviendo hoy en día en toda la región del mundo. No solamente en Estados Unidos, ni en Colombia, en Argentina, en Bogotá, en Córdoba, en todas partes. Porque los predicadores, los hombres de Dios han tenido miedo, tienen miedo, tienen miedo de agarrar un micrófono, están pensando que qué van a, como los van a criticar, están pensando en esto. Lo mismo que pensaba Jonás, yo no voy, yo no voy a predicar. Yo antes predicaba en la iglesia y llevaba el mensaje, era catequista, pero ahora ya no. Ahora, como está esta pandemia, yo ya ni voy a la iglesia porque no me quiero contaminar. Imagínese usted. Entonces, yo creo de que la misión, ¿dónde está la misión que tenemos todos de evangelizar? ¿Dónde está la misión para poder llevar ese mensaje de la palabra de Dios céntrico, sin miedo, apoyando a nuestros sacerdotes, apoyando a todos estos hombres como ustedes y mujeres valientes, llevando esta palabra de Dios. Y así se tiene que llevar la palabra de Dios, cumplir la misión para poder cambiar el mundo. Porque todo esto es producto de que Dios mandó a Nínive, a Jonás, porque era un pueblo completamente corrupto. Pero, hoy todo el mundo tiene miedo de hablar de corrupción, hoy todo el mundo tiene miedo de hablar del aborto, hoy todo el mundo tiene que hablar de los matrimonios gay, hoy todo el mundo tiene, ah, no, no podemos hablar de eso porque es peligroso. Entonces, ahí es donde tenemos que llevar este mensaje para poder llevar el mensaje así como para que los presidentes, como el rey en aquel tiempo, le dictó a su pueblo para que todo el mundo orara y al mismo tiempo ayunara y que podía Dios, podía escuchar esas plegarias de todo ese pueblo. Los felicito, mis queridos hermanos, sigan llevando ese mensaje y sinceramente pues desde aquí, desde este rinconcito de Dallas y de mi casa, es su casa y cuando quieran venir por acá, aquí estamos a la orden, no hay ningún problema, tienen casa y tienen una familia más para poder estar ustedes aquí con nosotros. Amén, amén. Gracias. Agradecidos nosotros con el Señor primeramente y que sabemos que el Espíritu Santo puso en Gladys este llamado, ¿no? Desde el primer momento nosotros sabíamos que debíamos predicar, no sabíamos qué y el Señor fue mostrando qué, que los signos de estos tiempos no son los signos externos y no somos nosotros y que el Espíritu Santo se manifiesta en vos y en mí que hoy la Nínive gracias a Dios es el mundo porque a través de la virtualidad llegás al mundo. No tenemos fronteras, no tenemos fronteras. Por eso que el Señor vuelva a encender ese, esa brasa como decía el hermano hoy al comienzo. Vuelva a encender la brasa para que no calles, para que tu lengua proclame las bondades, las maravillas del Señor. Decía el Salmo en el domingo de gloria. Si ustedes se recuerdan, no moriré, viviré para anunciar las maravillas del Señor. Por eso estamos vivos, vos y yo, para anunciar las maravillas del Señor. Así es, hermano, los tiempos cambian y nosotros los cristianos también cambiamos continuamente, firmes en la fe, en Cristo, en la verdad del Evangelio. Que Dios me los bendiga por ese gran tema que tuvieron esta noche para compartir con todos nosotros y con todos los que les están viendo a través de Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp y todas las plataformas virtuales que tenemos. Que Dios los bendiga y esperamos otra próxima oportunidad tenerlos. Gracias. Gracias. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Amén. 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 Aquí estaremos para otra oportunidad cuando ustedes lo digan. Ya saben, también un saludo para todos. Tengo muchos hermanos en Córdoba, allá mismo, en Argentina, en la ciudad de Córdoba. Fueron compañeros nuestros en la ciudad de Nueva York, residen y viven en la ciudad de Córdoba. Ojalá de que en aquel tiempo no se habían convertido, pero ojalá de que nos estén escuchando y nos estén viendo en la gran ciudad de Córdoba y que puedan convertirse y les rezamos las bendiciones a todos los hermanos y a todo ese pueblo de Argentina, de Córdoba, de Buenos Aires, Puerto Plata, en fin, es un país maravilloso. Bendiciones y muchísimas gracias por haber estado compartiendo ese gran tema con todos nosotros aquí mismo. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias a ustedes y todo para la gloria de Dios. Amén. Cómenos, bendiciones. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, estuvieron los hermanos, vamos a continuar, vamos a continuar para el cierre del programa, ¿verdad? Entonces, vamos a invitarles a todos nuestros hermanos que nos siguen escuchando para que ellos, pues, tenemos ahí una publicidad, todavía, tenemos una publicidad ahí de Bianca Stravel, queríamos decirle que no la tenemos todavía plasmada en esta, pero sí tenemos, vamos a visitar en el mes de julio, vamos a estar en Kentucky visitando el Arca de Noé y vamos a tener también, vamos a visitar museos de la Biblia en la cual usted tiene la oportunidad de llegar con su familia y poder llegar allá que en esta semana Bianca Stravel, su agencia 100% les estamos ofreciendo un servicio de alta calidad, profesionalismo, confortabilidad y amabilidad, estamos diseñados en viajes únicos, accesible, logrando superar las expectativas con guías profesionales en turismo para brindarles el mejor servicio y conocimiento turístico a nuestros clientes, amigos y llevarlos a conocer lugares, personas, costumbres y cultura y países. año 2021, gran tour de verano por la ciudad de New York, julio 1 a julio 8, saliendo desde Dallas en vuelo directo a la ciudad de New York, visitando los cuatro boros Manhattan, Brooklyn, Queens y Bronx, hoteles, cuatro estrellas superior en el centro de Manhattan a una cuadra de Times Square con transportación en buses con aire acondicionado, whitefit y televisión. Vamos en ferry hasta llegar al estatua de la libertad, símbolo de paz y libertad del mundo. Recorremos Manhattan con una nueva escultura en el Hudson Yard con 2,500 escalones que usted puede subir. Recorremos Quinta Avenida, Parque de Queens donde se celebró el primera Feria Mundial. Tenemos tiempo para almorzar y disfrutar de un buen restaurante italiano. Viajamos hacia la capital de los Estados Unidos, Washington, DC para visitar Casablanca, recorrer esas grandes avenidas y museos en el Parque Nacional de Washington. Estaremos en Virginia en el Cementerio Nacional de Arlington donde están sepultados grandes presidentes, soldados y oficiales de alto rango. Por la noche, gran celebración del 4 de julio en la bahía del Hudson con juegos artificiales. Viajamos en bus con aire acondicionado hasta el Niagara Falls para hacer un recorrido por barco para que usted disfrute de toda esa dimensión de agua que cae de las cataratas. Caminaremos por el parque para disfrutar de los jardines, visitar tiendas de souvenir y pasar un lindo día. Para viajar, usted solo necesita driver license, pasaporte válido, para llamar a reservaciones 817-437-7918 817-350-4929 Nos puede visitar en la página web www.biancastravel.com Gran Peregrinación Guadalupana Julio 26, Agosto 3 del 2021 saliendo desde Dallas vuelo directo hasta Ciudad de México llegando vamos a visitar la Basílica para darle gracias a Dios y a Santa María de Guadalupe y a visitar a San Juan Diego tour en bus con aire acondicionado recorriendo toda la esplanada hasta llegar a la ciudad de Puebla la iglesia y los remedios donde celebraremos una santa misa luego caminaremos por la vía peatonal y el centro histórico calle de los dulces en México visitamos la Basílica de Guadalupe y tendremos misa en una de las capillas recorriremos el pocito Basílica Antigua llegaremos al Tepeyac lugar sagrado donde apareció la Santísima Virgen haremos un tour por la ciudad visitando pirámides del sol de la luna estaremos en Jochimilco donde haremos un recorrido por el río en las pintorescas trajineras con música de mariachis comida y alegría todo el día estamos en el estado de Hidalgo donde se encuentran las grutas de Tolontongo aguas termales curativas para personas que padecen de dolores aromáticos y diartritis fin de semana saliendo de Ciudad de México a Cancún vuelo directo todo incluido bebidas comidas y tour visitando Tulum zona arqueológica pirámides los cenotes agua fresca y cristalinas para que usted se dé un chapuzón un día en escarret para despedida con mucho esplendor mar sol y brisa marina haremos un recorrido por el parque para que usted lo disfrute con todos sus atractivos y para el cierre espectacular en la noche de 7 a 12 de la noche para mayor información usted puede llamar y reservar al 817 437 79 18 817 350 49 29 nos puede visitar en la página web www.piancastravel.com Bianca's Travel Agencia de Viajes y Turismos les invita a hacer su reservación con anticipación para disfrutar de varios lugares distintos y así usted planea su luna de miel y organiza sus vacaciones en familia tendremos un crucero del amor por el Caribe en agosto 14 al 21 del año 2021 saliendo desde Dallas Texas con transportación hasta Galveston luego abordaremos el barco a Cozumel Belice y Roatán con cabina frente al mar tendremos nuestro primer tour en Cozumel a Playa del Carmen Tulum por la Riviera Maya incluido el almuerzo nuestro siguiente tour será en Belice por la ciudad recorrido por las bellas playas y souvenirs típicos de la región y finalizando con un plato sabroso de pescado luego abordaremos el barco y nuestro siguiente tour será en la isla de Roatán recorrido por la ciudad visitando el parque de las iguanas souvenirs la mejor fábrica de chocolate disfrutando del baile típico de la punta de Honduras y haciendo un city tour que dura aproximadamente 6 horas y por último abordaremos el barco Grand Tour de verano por Colombia Bogotá Medellín Armenia y Cartagena septiembre 24 a octubre 3 todo incluido saliendo desde Dallas a Bogotá vuelo de ida y regreso hoteles 4 estrellas superior con desayunos almuerzos y cenas buses confortables con guías profesionales Bogotá tours por la ciudad visitaremos Divino Niño donde celebraremos misa de la Santa Ecolestía un tour por teleférico en Montserrat para visitar la basílica del santuario del Señor de los Caídos estaremos en el santuario de Guadalupe vamos a Zipaquirá Catedral de Sal caminaremos por el pueblo para visitar tiendas souvenires cafeterías y restaurantes Medellín tour por la ciudad de Medellín visitando obra de botero museo de oro o con un city tour por teleférico para apreciar la ciudad desde las alturas tiempo para almorzar un buen plato típico de una bandeja paisa visitamos tiendas artesanías y souvenir Armenia visitaremos el parque del café donde usted podrá recorrer todas las actividades del parque con juegos shop y disfrutar de un buen café colombiano llegamos a Santa Rosa donde usted puede disfrutar de aguas termales de relajamiento corporal para dolores de artritis y estrés y usted sale como nuevo pase un buen lindo día fin de semana Cartagena city tour típico por la noche con las famosas chivas rumberas con música y un buen ambiente lleno de alegría colombiano visitamos la isla del rosario un paseo en bote para disfrutar del océano con aire y sol y brisa marina y un buen plato típico de la región llegamos hasta la fortaleza de San Felipe para conocer ese hermoso castillo con brisas marinas para reservar usted puede llamar al teléfono 817 437 79 18 817 350 49 29 o nos puede venir a visitar en la página web www.biancastravel.com Reserve su paquete de viaje y combine sus excursiones a Europa en noviembre 12 al 19 del 2021 estaremos en Portugal en la Virgen de Fátima celebrando misa en la Basílica visitaremos el monasterio de San Jerónimo y la Torre de Belén estaremos en las tiendas y tiempo para almorzar y partiremos al monasterio de Batalá después visitaremos Barcelona haciendo un recorrido panorámico por la ciudad hasta llegar a la Catedral Metropolitana dedicada a la Santa Iale tendremos tiempo para comer y después visitaremos la Sagrada Familia Basílica Católica diseñada por el arquitecto Gaudí al siguiente día partiremos para Francia en autobús para contemplar una vista panorámica llegando al Santuario de Lourdes y tendremos misa en una de las capillas y visitaremos el Molino de Bolí donde nació Bernadette después partimos para Grecia llegando al Templo de Poseidón con guías en español dándonos toda la explicación al día siguiente tendremos un crucero con bufet y danza griega visitando las islas de Egina Oros y Giaro disfrutando del Mar Egeo y el Canal de Corinto al siguiente día visitaremos Corinto y tendremos visa en ese lugar tiempo para degustar de una rica comida griega y luego haremos un recorrido panorámico hasta llegar a Crópez llámenos al 817 437 79 18 o al 817 350 49 29 y estamos en la página web www.biancaxales.com Salimos de Atenas a Egipto el Cairo somos recibidos por nuestro representante en el aeropuerto y llevados al hotel iniciamos el tour por la ciudad visitando pirámides de Espinge visitamos el famoso escalón de la pirámide del rey Sosher museo arqueológico más de 150 mil piezas de arqueología tiene más de 2 mil años de historia egipcia vamos a la mezquita de Alí celebraremos nuestra eucaristía la santa misa en la catedral del Cairo estaremos en Alejandría el puerto más importante del Cairo se conoce como la perla del mediterráneo y para finalizar gran noche de gala en el barco para el río Nilo despedida con cena danza griega y un ambiente espectacular estamos en Turquía donde somos recibido por nuestro representante de la compañía en el aeropuerto de Estambul iniciamos nuestro tour disfrutando de toda la esplanada hasta llegar a la mezquita de Deyuk donde puede disfrutar de todo el arte pinturas y decoraciones visitaremos los siguientes lugares el hipódromo romano la mezquita azul la basílica de Santa Sofía el gran bazar donde contemplaremos las famosas alcombras turcas el mercado egipcio estaremos en el estrecho de Cóperos que separa a Europa y a Asia visitaremos el taller de artículos de piel para reservaciones llame al teléfono 817 427 79 18 817 350 49 29 puede visitar en nuestra página web Biancastravel punto com Llegamos a Israel tierra santa donde Jesús nace crece muere y resucita dentro de los muertos recorremos el aviv con sus grandes avenidas llegamos a Yafo continuamos por la costa hasta Haifa subimos al monte Carmelo visitamos al río Jordán donde Jesús fue bautizado y allí mismo haremos la renovación de los votos del bautismo más tarde llegamos también a Cana de Galilea donde renovaremos los votos de matrimonio visitamos el monte Tabor monte la transfiguración museo donde se encontraban los rollos del mar muerto llegamos a Jericó monte de la tentación donde Jesús fue tentado por Satanás visitamos Capernaum Magdala lugar donde vivió María Magdalena bienaventuranzas estamos en el lugar de la multiplicación de los panes y los peces todo esto aconteció en la Galilea visitamos la basílica en actividad lugar donde nace Jesús también tenemos tiempo libre para almorzar una buena comida palestina seguidamente visitamos la anunciación donde el ángel le aparece a María y le anuncia que será la madre del Mesías el Emanuel entre nosotros el ángel Gabriel le aparece también a los bastorcitos donde les anuncia que ha nacido el Mesías y que vayan a visitar al niño Dios estaremos en la iglesia de la gruta de la leche María amamanta al niño Dios estamos en la iglesia de Dominos Flevi donde Jesús llora en Pesananí en el monte de los olivos caminaremos por la cúpula de la roca templo sagrado para islámicos judíos musulmanes en Jerusalén estamos en el santo sepulcro lugar visitado por cristianos ortodoxos y judíos estamos en la piedra de la unción donde es preparado el cuerpo de Jesús donde tendremos tiempo para orar visitamos el lugar de la resurrección de Jesús la iglesia capilla de las primicias en San Pedro recorremos Kunram el valle del desierto donde se encontraron los siete rollos del mar muerto llegamos a Masala subimos al teleférico al lugar de la fortaleza donde estuvo Herodes vamos a recrearnos al mar muerto 400 metros debajo del nivel del mar tiempo libre para bañarse en esas aguas con muchos minerales curativos para dolores románticos y amnitis para llamar usted puede hacer sus reservaciones al teléfono 817 437 79 18 817 350 49 29 y nos puede visitar en la página www.biancastrave.com bueno mis queridos hermanos ustedes ya vieron toda la publicidad ya vieron todo las peregrinaciones el tour de peregrinaciones que tenemos usted escoge estamos para servirle usted nos llama ahí están los teléfonos y estamos para servirle y que queremos decirles que para gracias por haber sintonizado esta noche asambleas católicas peregrinos 2021 y que ese mensaje que lo tenemos por nuestros hermanos los hermanos la hermanita Norma de Córdoba Argentina y su esposo Nelson para que usted también de esa manera se pueda convertir en el nuevo Jonás transmitiendo este mensaje llevando ese mensaje a todas a todas esas otros hermanos que están ahora mismo padeciendo de ciertas situaciones lo esperamos el próximo viernes Dios los bendiga y sigan reproduciendo para seguir evangelizando la obra del Señor y aquí estamos siempre oren por nosotros y nosotros estaremos siempre orando por ustedes los bendecimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pasen una feliz santa semana un buen fin de semana y no se les olvide vacúnese para no transmitir ese virus muchísimas gracias hasta pronto Dios los bendiga